Mónica, hemos estado con una mujer que es probable que sea desahuciada y que tiene vergüenza de incluso decirsela a su madre. Tú como psicoanalista, como psicóloga clínica, ¿esto es normal? Sí, la vergüenza suele ser habitual y responde a una lógica del funcionamiento personal de vivir como un fracaso, perder lo que fue fruto de tu trabajo y de tu dedicación para comprar una vivienda. El poderío económico y el valor del dinero en estos momentos está en la escala de valores en el primer puesto. Perder algo en relación a eso se vive como un fracaso. Digamos, si la familia es una familia un poquito más de clase media o de clase media alta, etc., la vergüenza es mayor. Las familias con menos recursos o de clase media baja, bueno, tienen menos vergüenza porque hay como un cierto hábito de vivir escasamente o con escasos recursos. ¿Cómo afecta, por ejemplo, a una familia que todos sus miembros se queden en el paro? La primera vivencia es una sensación de catástrofe, realmente de catástrofe grande, total. Los mayores pueden presentar síntomas depresivos, angustia, por supuesto incertidumbre ante el futuro y mucha angustia en relación a hijos, si es que hay hijos pequeños. Las cuestiones más serias y más importantes o de mayor sufrimiento son en relación a los hijos. ¿Y qué se le puede decir a esas personas? Tratar de mantener el vínculo con los semejantes es muy importante. Dejarse acompañar, no sentir tampoco tanta vergüenza. ¿Cómo no perder definitivamente el gusto por la vida? Porque si algo te hace sentirte un ser humano, es el lazo entre los seres humanos.